Muy buenos días, soy Cristian. Sueles tener flema en la garganta y la escupes con frecuencia. Pero, ¿alguna vez has chequeado el color de la flema? Es mejor eliminar o escupirla, pero es necesario chequearla. El día de hoy te compartiré sobre las maneras para distinguir las flemas de colores distintos y maneras para eliminar las flemas de la garganta. Si tienes flema de color negro, significa que se la ha generado por las suciedades en el aire o por el humo de tabaco. En el caso de flema amarilla, puede ser un síntoma de bronquitis o inflamaciones en el bronquio o garganta. Y la violeta puede ser de pulmonía. Normalmente la flema tiene color blanco y transparente. Como he mencionado, el aire contaminado y la fumada puede causar problemas en la garganta y hasta inflamaciones en los órganos relacionados con la respiración. Además, el aire seco puede empeorar los síntomas de la enfermedad y las inflamaciones. Así que es mejor mantener la humedad adecuada y comprar por lo menos un deprador del aire. Esta vez te enseño unas maneras para quitar las flemas. Número 1. Toma el agua templada con más frecuencia. Es muy bueno para aliviar las inflamaciones en los órganos respiratorios. Cuando los órganos respiratorios tienen inflamaciones, el sistema inmunitario en el cuerpo combate las bacterias las cuales causan las inflamaciones y en este proceso se generan los desechos y los salen por las flemas. Y el consumo de agua acelera la expulsión de estos desechos. Número 2. Respira con una toalla caliente. Primero prepara una toalla caliente y tapa la nariz y trata de respirar por la nariz profundamente. Es para aliviar el hinchazón en la membrana mucosa en los órganos respiratorios por el aire caliente. De esta manera se puede mejorar la circulación del aire en los órganos respiratorios y reducir la cantidad de la flema. Amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse al canal y presen el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao. Chao.